Buenas noches, pueblo dominicano, bienvenidos a una nueva emisión de El Humilde con Ustedes, programa educativo, ¿verdad? En esta emisora Z101 y sus frecuencias compartidas, recuerden que ya la tecnología ha provocado que no solamente se limiten a escucharnos a través del dial, sino que a través del portal Z101, que ya no podemos decir portal, por cierto, Z101 Digital en Facebook, en Instagram y en YouTube, pueden también estar pendientes de lo que estaré hablando en la noche de hoy. Hasta las 10, conjuntamente con mis compañeros habituales, Héctor Gómez y los que vienen de vez en cuando, Jonathan Tiburcio, Daniel Araujo y Eduardo Ruiz. Buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias, Jorge Gómez. Adelante, saludos. Daniel Araujo, ¿cómo están? Bien, saludos, Jonathan, Eduardo, Héctor, a Jorge y a toda la República Dominicana que siempre sintoniza Z Deportes en cada una de sus emisiones, tanto la vespertina como la nocturna. En el día de hoy, muchas informaciones, hay cambios en la Liga Invernal Dominicana. En el día de hoy, ya Michael Navarro pasó al conjunto de los Toros del Este a cambio de Carlos Franco. ¿Qué pasaría el conjunto de los Tigres del Liceo? Un cambio donde ambos equipos, yo diría que adquieren lo que quieren, el conjunto de los Tigres en busca de rejuvenecer su roster. Mientras que el conjunto de los Toros, y ha sido una constante en los últimos dos años, así lo hicieron al adquirir a Jordan Ivalde Spinn y Rubén Sosa. El hecho de adquirir jugadores que están probados en esta liga y que son jugadores que no tienen compromisos con un equipo de grandes ligas y que te garantizan jugar desde el primer día y jugar sin límites y dar todo por el equipo para el que juegan aquí en la Liga Invernal Dominicana. Saludos, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida después de esto, lo bailoteado, lo golpeado que ha estado Golden State últimamente? No, definitivamente, sorprendió. Ese es tu equipo, ¿verdad? No voy a decir mucho aquí, no voy a decir mucho, hay que ser imparcial. No, pero buenas noches a todo el pueblo dominicano que nos sintoniza como siempre en esta noche, en esta emisión nocturna del mejor programa de deportes. Yo siempre lo digo, pero es que no me canso decirlo. Z Deportes, buenas noches a Jorge, Héctor, Daniel, Jonathan y a todo el equipo que nos apoya detrás de la cabina. Y como tú bien dijiste, ayer Boston le saca un juego interesante a Golden State y por eso dije que Boston es el equipo que más me confunde porque pierden juegos consecutivos de equipos que hasta están por debajo, pero vienen a casa de Golden State y le pasaron la barredora prácticamente. Y mucho de que hablar también los Lakers prácticamente fuera de la postemporada. Muchos hablando de cómo esto afectaría el legado de LeBron, qué tienen que hacer para el verano, para mitigar eso. Todavía no están eliminados matemáticamente, pero a cinco juegos y medio del octavo lugar. Van rumbo a eso. Con 18 juegos restantes. Están muy difíciles, están muy cuesta arriba y hoy juegan contra... Hoy tienen un juego... Hoy juegan en Televisión Nacional, en ESPN y va a ser un juego muy interesante para saber si se pueden mantener hoy vivos. Y muchas noticias más en el mundo del baloncesto. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Eduardo, hermano. Buenas noches, Daniel, Jorge, Jonathan. Yo de verdad que me deleito cuando Jorge inicia con ese estilo tan suyente, dice el señor Tiburcio. Su cabeza es un poema. Deja el yoísmo. No, de verdad. No solo tú te deleites, todo el país. El pueblo, el pueblo. Bueno, así es que accedan al portal z101digital.com con todas esas informaciones. Ahí destacaba la información que dio Daniel de Jamaica Navajo. Ya está nuestro portal. También está la suspensión por 80 partidos. No, no es un dominicano, eh. Cuidado. No es un dominicano que ha sido suspendido. O sea, fíjense que aparte de dominicano hay otros que suspenden. Por 80 partidos, el lanzador de Boston, Stephen Wright suspendido por 80 partidos. Una sustancia ahí conocida como GHRP2. Bueno, el hecho es una sustancia ahí que no está, que está dentro de las tipificadas como prohibidas desde que se estableció la política antidopaje en el baseboard de Liga Mayor. También están los artículos que cada día hacemos y publicamos y compartimos con todos ustedes en el portal z101digital.com con un especial interés, ¿no? Un interés marcado en las actuaciones de los dominicanos, las metas que buscan este año y todos esos artículos que usted se deleita obviamente también con ese aporte invaluable del señor José Luis Montilla que ayer, y ustedes lo van a disfrutar, ya me parece que mañana, un trabajo audiovisual conjuntamente con Kelvin de la Cruz. Estuvieron en la academia con la cual tenemos una alianza estratégica, los delfines de Punga, y ahí todo el país va a estar conociendo cuál es la dinámica, en qué consiste, qué se hace en una academia desde la mañana, en el caso de los delfines de Punga, cómo se imparten clases, cursos de capacitación, se le da el almuerzo a estos muchachos, hay un gimnasio, hay toda una logística y ya ese trabajo audiovisual a partir de mañana, según nos dijo José Luis Montilla, y con ese trabajo de cámara también y fotografía de Kelvin de la Cruz, van ustedes a poder evaluar en su justa dimensión en qué consiste la dinámica de un programa o academia de béisbol, señor Tiburcio. Así es, vamos a la pausa, regreso, Tenchi Rodríguez con nosotros. Retornamos, retornamos acá en Z Deportes y vamos ahora a realizar el contacto como es habitual, luego de la primera pausa con nuestro hermano Tenchi Rodríguez, que está en la ciudad de Nueva York. Tenchi, ¿cómo estás, hermano? Con un frío de chatuzano. ¡Ey! ¡Cuidado! José, saludo a Eduardo, a Daniel, a Jonathan, a Héctor. Saludos, hermano. Saludos, Tenchi. A mi hermano Félix y a toda la República Dominicana. En la calle, trabajando como costumbre, contento de hacer el contacto con ustedes. Bueno, señores, en el caso aquí de Nueva York, hoy hicimos una encuesta a nivel rural y hay mucha gente que, aunque tiene la preocupación de la situación de su herido, ha dicho que la sorda en que los yaquis se movieron durante la temporada muerta le da la conformidad y el espacio de que no hay ningún tipo de inconveniente para ver a unos yaquis por lo menos iniciar la temporada como se espera. De todas maneras, el no tener a febrero es una preocupación. Independientemente estemos en los campos de tratamientos. Pero es bueno saber que muy pocos equipos, en el caso de los yaquis, se van a llegar a ir al mercado de Hacia Línea, a buscar a Chico González o, en el otro caso, el 3-2 que está buscando por aquí. Me pudo darle a San Paco, a los que han venido a Nueva York. San Paco y que estaban aquí en Siria. Entonces, lo que le estaba diciendo era que los yaquis, al tener a Chico González, al tener a Sisi Sabatia, ya a Masajiro Tanaka con más de 3 tax, no es verdad que se van a ir a la Agencia Libre a un contrato de 80, 100 millones, con un tipo como de Alaska y con los hijos González. Ellos están moviéndose bien, ese milpeno está blindado y cualquiera de los abridores anexos puede realizar el trabajo. Y yo no sé qué ustedes piensan, pero yo creo que sí que se pueden. Tenchi, ahí vi que Beto Villa publicó una información, a ver qué opinión tienes en ese sentido, sobre el hecho de que, por las declaraciones que hace un par de días dio Bryce Alper, en el sentido de que él haría eventualmente una campaña para que Mike Trout, una vez sea agente libre lo firme, el equipo de Filadelfia. Hasta el momento, destaca Beto Villa ahí en su tuit, todo ejecutivo que diga algo similar es suspendido. ¿Qué piensas tú que puede pasar con Alper? Lo que pasa es que en el caso de Alper, además de ser el niño lindo, el hijo de grandes lindas, Alper es decir que sueña con que... Es que él está hablando del proyecto de contraje peligro, nada que ver con un jugador comprometido de decir, mira, es hoy que lo quiero, no es el futuro, tú eres agente libre, reúna con nosotros. Pero Mike Trout se ha identificado con los tibos, y se ha identificado con que él es un jugador original de New Jersey, pero cercano de Filadelfia, porque de donde viene Mike Trout, él es más cercano de Filadelfia que de Nueva York. En fin, yo creo como que eso es lo que le hace falta al béisbol, Héctor Gómez. Yo creo que la NBA le está llevando a las mil a las grandes ligas en ese aspecto. Porque mira cómo tú le preguntas, y dices, ¿tú crees que a las grandes ligas no vaya mal, le vaya a crecer? No, eso tiene que cambiar. Estamos en el siglo XXI. El Fantasy te da la oportunidad de tener jugadores en el mismo equipo. Si tú te imaginas que tú, el sueño tuyo del Fantasy, tú lo escuches en un rumor de uno de los mejores jugadores, que por cierto, Héctor Gómez, sería bueno que antes de que termine el programa, un ejercicio tú y yo, no sé cómo hacerlo, los primeros 775 partidos de Barry Bones y de Bryce Harper. Bryce Harper conectó más horrones y remolcó más carreras. Ah, que Barry Bones era primer vato. Bueno, pero Bryce le tocó ser tercero, ser segundo y ser primero y contraer el mejor equipo. Pero cuando los abrimétricos y los departamentos de operaciones se vuelven en un negocio, en un conference room, todo el mundo evalúa eso. Porque entonces, así como ustedes evalúan que fulano es mejor que fulano, así también podemos utilizar los primeros años 775 partidos de Bryce Harper y los 775 partidos de Barry Bones. Bryce Harper le lleva porcentajes de base, con drones y le llevan remolcadas. Entonces, si los brindos dicen, vamos a invertir este dinero y vamos a compararlo con Barry Bones. Nadie le puede decir que no, aunque Barry Bones sea el mejor toro de la historia. Así que... Está muy interesante. Voy a ver si esta misma noche lo hacemos. Dime. O vuelvo y repito. El ejercicio, voy a ver si... Jonathan y Jorge saben que yo soy amante de enfrentar debates y de enfrentar listados de quienes allá destacan como estelares. Quizá yo no soy un estelar de República Dominicana a nivel de análisis del gol, pero como llevo estos rankings... Señores, ¿ustedes pueden crear una cosa? Para algunos dominicanos, Arohich engañó a los Yankees 70 millones por 7 años. ¿Y quieren crear algo? En todos los rankings de los center free, Arohich lo pasa de 3 a 4 para los sabermétricos, en producción, en victoria sobre el nivel de reemplazo, solamente superado por Mike Rao y por Lerner Sokei. Porque si usted compara la carrera o por lo menos en la temporada pasada al center free de Boston y al center free de los Yankees, la mayoría de los sabermétricos se van a quedar con los hits por encima de... El tema con él es su salud. Él tiene que demostrar que él puede estar saludable para los Yankees, qué sé yo, garantizarle por lo menos 140 partidos en temporadas consecutivas. Eso no es fácil, pero creo que no es un tema de talento, es un tema de salud, lo de Arohich. Completamente de acuerdo, Jonathan, pero oye, ¿qué pasa, Jonathan? Cuando se hacen proyecciones, él sabe una de las partes en las que le resta el pelotero. Pero cuando se habla de resultados, cuando tú dices, bueno, si él no ha tenido salud, no va a estar por bolas, pero muy con 79 carreras, un porcentaje de 3,80, 3,90, porcentaje de base, y que dio 27 honrones, más las carreras que salga con su brazo. Él es el mejor jardinero central con brazos de la grande liga, mejor que Mike Brown. Él tiene el mejor brazo de la grande liga en el centro de Chile. Entonces, tú dices, vamos a apostar al análisis, a la salud, no al que no vaya a jugar. Porque, por ejemplo, los Mets, es un equipo para competir, y tú dirás, el ejemplo es válido, yo no digo que el ejemplo es válido, no haciendo la necesidad salud para demostrar los Mets que los Mets pueden competir. Entonces, tú no haces nada con decir, ah, las Mets tienen aquí, perdón, y a Cháhuile. Porque el Chile Max no ha llenado las expectativas. Pero en realidad, cuando uno hace una proyección de Aroge, uno lo está haciendo en lo que logró el año pasado. Por ejemplo, y la gente tiene una idea de lo que estamos hablando hoy, yo soy el único dominicano, quizás, de los 10 millones que hay allá, y de los 2 millones que hay fuera, que después de que insegura, dice, en proyección, que el mejor ser el estado dominicano va a hacer Raúl a Alberto Mondesín este año. No, 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 lo de ese muchacho, espérate, a la hora de Alberto Mondesín es un peloterazo. Él es un peloterazo. Y es más realidad de lo que la gente piensa. No, no, yo creo que él es una realidad ya. No, es lo que, más realidad de lo que la gente de la percepción. Estamos de acuerdo, sí. Y esa combinación, mira, pero Tenji, en el momento en que es un equipo que no está previsto a competir, ese de Kansas, pero en el momento que él y Billy Hamilton estén en las bases, es un dolor de cabeza para cualquier receptor. Tú puedes poner a Iván Rodríguez y va a ser un dolor de cabeza. Sobre todo ahora con su edad. Y yo solamente, y no solamente el dolor de cabeza, yo lo sé, los extra bases y el poder más la habilidad, el rancho defensivo. No, 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 no. Y se va a jugar pelota. René Francisco, sí. En la ceremonia del 2015 estábamos de Francisco, repito yo, Enrique Rojo y yo, y René Francisco me dijo, sí. Es el pelotero de los reales de Kansas City. Se va a hacer la cara de los reales de Kansas City. Y yo, pero, wow, ¿y cómo? ¿y qué? Y buscándole a Pica Pata. Señores, ese muchacho está catalogado para este 2019 para cosas grandes. Que Kansas City no está, que Kansas City es, Kansas City es el otro. Bueno, pero todos los equipos pasan por momentos de reestructuración y él es parte de una reestructuración. Entonces, esta temporada le va a servir a él de mucho de que si se mantiene saludable, a la vez el mundo sí va a ser uno de los mejores pero todo el mundo. Por cierto, otra cosa, todo el mundo habla de Francisco Lidón, habla de Manny Machado, habla de los que jugaron en los campos cortos el año pasado. En los últimos tres años en las grandes ligas el mejor promedio de bateo en las grandes ligas lo tienen y segura y segura no andan buscando los horrores como fue el único dominicano fue el único que bateó 300 el año pasado de los dominicanos fue el único que bateó 300 el año pasado. Bueno, pues para decirte que los dominicanos también él fue el único de los cuatro dominicanos que participaron en el Juego de Estrellas que llegó por el voto anexo por un valor agregado Mira qué buen dato. Sí, recuerden, ¿tú te recuerdas, Jonathan, que incluso le pidieron todo el Juego de Estrellas? Sí. Estaban pidiendo el voto para Felipe Hernández, Mesocruz, y yo me hizo que estaban pidiendo el voto para Gisegura y Gisegura en un top 10 de los mejores campos cortos de la liga no sale del quinto lugar o como muchos no lo crean eso es un buen tema eso que está poniendo Tenchi sobre la mesa es un tema discutir antes del inicio de la temporada proyección de cuáles podrían ser los jugadores que tengan una primera mitad digna de abrir un partido de estrellas sí, claro lo que tienen ese perfil claro oye la NBA por ejemplo como tú y yo lo habíamos dicho el perdón Jorge el último mes de la temporada de Al Gore dos meses de Jogos Estrellas a Jogos Estrellas sí el Tenchi Jin en la lista que dio a conocer Sporty Destroyer él está sexto entre los dominicanos en ese ranking ocupa el lugar ellos lo ponen en 62 y está por encima de gente como Nelson Cruz Stanley Marte Marcelo Zuna Cano Carlos Martínez y obviamente Vladimir Junior y anoten este dato no lo voy a dar si segura es uno de los tres batadores más inteligentes dominicanos como él jugó en Safeco Feo él se concentró en batir promedio cuando él jugó allá en Arizona se concentró en hacer su porque el mismo coach le dijo que había que sacar pelotas en el City Central Park los dobles que daban en Safeco Feo son horrones y que imaginación donde tú tienes Rich Hoskins y donde tú tienes Bryce Harper yo creo que Gisegura nosotros los dominicanos no podemos permitir que pase desapercibido Gisegura uno Gisegura uno de los cinco mejores peloteros de la liga por su posición que juega por sus habilidades Gisegura fue un estrella en la segunda fase y un estrella en el campo coach él es de los pocos que tiene la dualidad al igual que Manny Machado y jugaste dos posiciones de manera él lo que pasa con Gine en comparación con otros torpederos es que en Arizona como tú bien mencionas él conectaba extra bases pero él ha ido sus estadísticas de poder han ido descendiendo en los últimos dos años y tú puedes decir bueno el parque el parque tú puedes decir que sí pero en general él ha conectado mucho menos extra bases que lo que había hecho anteriormente o sea él dio 20 honrones en 2016 y dio 21 en las últimas dos temporadas entonces analiza esto analiza esto que de que a ti te cambian para Seattle después de haber en Arizona tú dices a jugar campo corto tú tienes dos cosas importantes y tú lo sabes más que nadie Jonathan porque tú eres un estadista ok y esto también oye esto para que adelante cuando aquí te cambian y te dicen tú tuviste la mejor temporada una de las tres mejores temporadas de cualquier segundo pase esta temporada pero ya te cambiamos Seattle tú vas a hacer sobre todo tú tienes que preocuparte tanto con igual defensa como por la ofensiva no claro entonces hay una inversión de algo que tú no tenías en la mente que tienes que cambiar ok ahora va para finalizar mi participación en la seta esta noche con compromiso y mañana voy a estar más abierto a que le demos la oportunidad a los oyentes en relación con nosotros miren señores yo desde esta manera que me levanté que lo iba a decir en la seta cada vez que se está acercando Clásico Mundial y el Mundial de China voy a comparar las diferencias del Mundial de Béisbol la oportunidad de los jugadores de Béisbol y la oportunidad de los jugadores de Valocer al Mundial de Béisbol Miami se convirtió en una pequeña colonia o una gran colonia de la República Dominicana fue tan así que los dominicanos de cualquier parte de la geografía de los Estados Unidos se trasladaron en avión y manejando para ver su equipo de Clásico Mundial recuerden que no es lo mismo ir a Miami sabiendo que tú eres el equipo campeón para comparar los muchos dominicanos con la selección dominicana que es el máximo en el país el máximo lugar que ha tenido es el sexto lugar en el último Mundial de Valocer ahora yo creo que ustedes me digan ¿cuántos fanáticos dominicanos van al Mundial de Béisbol cada cuatro años y cuántos fanáticos van a viajar a China al Mundial y cuántos fueron al último Mundial que se celebró eso de querer comparar el Clásico Mundial con la selección dominicana que MLB ingresa con el dinero y la República Dominicana tiene conexos con la selección dominicana de Valocer yo creo que es injusto es injusto los viáticos de los peloteros dominicanos en el Clásico no es muy cerca de los viáticos de los jugadores de Valocer en el Mundial pero muy cerca yo creo que nosotros este Mundial no tiene que servir de plataforma para montar una estructura no podemos seguir pensando de que la República Dominicana quiere llegar al Mundial para que los NBA entonces recolectar respaldo no con NBA o sin NBA la República Dominicana tiene que tener una estructura de selección que ha perdido en los tiempos de Southgate no vuelvan a comparar en Miami que nunca antes en la historia del deporte dominicano había existido un respaldo para un equipo dominicano como el Clásico Mundial de 2017 que yo lo viví y que el Ministerio del Deporte hizo una inversión de millones y millones de pesos para traer productos deportivos para traer personalidades para cubrir el vuelo para cubrir el viático para cubrir la estabilidad es muy distinto al torneo mundial de baloncesto ahora yo quiero saber que alguien me pueda comparar y que me dé tiempo porque ahorita yo cierro y empiezan a llamar un grupo de gente que mal interpreta el tema pero que sabiendo lo claro que hubo los sílabos que yo hablo diferenciando el Clásico Mundial de Esmol con los enterarios de Grandes Ligas todos millonarios al Mundial de Baloncesto con tres millonarios y el resto se la busca bien jugando a Baloncesto en términos superiores los quiero un abrazo buenas noches ya tú sabes hermano buenas noches vamos a aprovechar hacemos el corto rápido retornamos en breve con muchas informaciones acá en Z Deportes señores James Harden es uno de los cinco jugadores en la historia de la liga que han tenido al menos seis partidos con cincuenta puntos o más en una misma temporada lo ha hecho Harden por supuesto lo ha hecho Rick Barry lo ha hecho Kobe Bryant lo ha hecho Michael Jordan y lo ha hecho Will Chamberlain tres shooting cards cuatro con Rick Barry y un centro o sea que desde desde los tiempos de playero el shooting card está para eso permítame destacar que LeBron James me suena inicia el partido de hoy a un total de doce puntos para empatar con Michael Jordan y ubicarse en el cuarto lugar Lifetime en la lista de todos los tiempos ha pasado por abajo de la mesa ese récord de LeBron James justamente por la situación que está pasando el partido de los Lakers que le va a pasar a Jordan una hazaña bueno eso no es un récord pero no solamente que se ubica cuarto sino aquí en muchos más partidos que Michael Jordan yo entiendo que tiene algo de irrelevancia si lo quieren poner sobre la mesa no hay ningún tipo de problema Kobe Bryant también le pasó sí sí fue noticia cuando lo hizo exacto fue noticia cuando lo hizo yo no tengo tema para mí es irrelevante ahora si le pasa a llamar verdad una pregunta que tuve Orlando se cerró no sé qué raro en un tema se embotelló en un solo tema raro déjame llamar yo decía oye ven acá raro el pito no beneficia como demasiado a James Aaron con ese movimiento hacia atrás donde él da cuatro y cinco pasos no no yo lo veo así no ok porque porque las reglas de la NBA han mostrado conforme avanza el tiempo dejos de flexibilidad lo que Harden está haciendo lo está aprovechando en demasía Harden pero es algo que si otros jugadores lo hacen también pueden utilizarlo pero es el beneficio que en la NBA siempre le ha dado a sus superestrellas que siempre lo favorece con el pito jugadores elito no todo el mundo no pero espérate el pito no yo también estoy con Eduardo pero no es con el con los pasos yo creo que a Harden se le favorece con las veces que lo llevan a la línea de tiros una pregunta yo estoy con el tema de los pasos y no fue Daniel Eduardo Jorge y Héctor en esta misma temporada donde Stephen Curry hizo algo similar le llamaron que corrió con el balón y él le hizo la señal a mí que yo no tengo el número 13 no fue esta misma temporada entonces podemos buscar otro caso todavía más cercano ¿cuál? Paul George Paul George hizo una jugada similar y en una rueda de prensa cuando le preguntaron si él no hizo Ronin en la jugada él dice si a mí me hubiesen pitado esa jugada se la tienen que pitar a Harden hay un malestar bueno ese es mi punto pero la jugada como tal con los pasos ha venido siendo algo de flexibilidad para la liga lo que pasa es que le está sacando provecho Harden claro porque él la mete y alguien dice Orlando me decía pero acá es que es indefendible bueno si estás corriendo con el balón debe ser indefendible porque eso es una ventaja que te está dando el pito pero espérate espérate yo no he hablado no claro estaba tomando aire me estaba alejando me estaba alejando corre o no corre James Arendan Daniel lo hace lo hace constantemente te di constantemente para complacerme y cuidado y lo hace constantemente porque él no solo da el paso ciego no da solo tres pasos lo vemos Dan haciendo doblemente cuatro y hasta cinco pasos hacia atrás a la hora de hacer el step back yo estoy de acuerdo con eso pero y aunque me duele admitirlo yo estoy un poco del lado con el humilde no pero me duele oye mira me está calcomiendo no no mentira si no si me está calcomiendo lo que pasa es que la NBA aunque es un tipo diferente de pasos que él da o sea pero la NBA siempre ha permitido eso con los jugadores que permiten que hagan running y permiten que corran con el balón en ciertas ocasiones lo que pasa es que Harden lo hacen de una manera diferente que hacer el punto foco de su juego ofensivo porque ese es su principal arma ofensiva se nota más y por la temporada que está teniendo pero yo me voy más con el lado de Jorge de que con la falta que a él le cantan con lo mucho que lo llevan en el tiro libre lidera la NBA esa benevolencia que hay con Harden no lo vivió Jordan en su momento no toda la super no sé si es el nivel de Harden pero la super siempre han tenido ese beneficio con el pito siempre han tenido ese beneficio con el pito y cuando uno ve las veces que llega al tiro libre tanto Jordan como Kobe Bryant en sus mejores temporadas es similar a lo que estamos viendo llegar a James Harden al área de tiros libres y que también en la época donde más Jordan que Kobe que frecuentó la NBA que estuvo en la NBA eran reglas diferentes con el estilo de juego que antes te permitían marcar con la mano y era más permisivo con el contacto físico ahora no ahora tú miras más a Harden tú lo miras más la barba y es favo y él se tira también exacto se tira y grita Neymar Neymar Kobe también utilizaba mucho el grito cuando quería sacar una foto entonces es algo que siempre se ha visto con las superestrellas pero eso en combinación con lo como con lo sensible que está ligado con lo del contacto que cualquier cosa puede ser una falta o cualquier falta que antes era un favo común ahora tú puedes catalogar como flagrante esto te lleva a lo que es Harden yendo mucho al área de tiro libre que creo que es más el foco de beneficio que él tiene con los árbitros más que en los pasos no, no, claro pero quería yo sé el tema del tema de los tiros libres pero a mí me llama poderosamente la atención por una sátira que vi en redes sociales alguien haciendo referencia a eso disfrazado de James Sarney no sé si ustedes lo tuvieron oportunidad de ver pero Jorge Mota tienes la palabra ah Jorge está aquí sí lo que pasa es que estaba buscando cuando uno hace una jugada voy a tratar de explicarlo en radio es bastante difícil pero cuando uno hace una jugada que va a ser una moción ofensiva en vez de acercarse al aro va alejándose pero al mismo tiempo va picando el balón hay un paso que es de enganche que Harden lo utiliza a la perfección porque el paso que él da picando el balón es para dar un brinco alejándose sí, sí, sí que viene siendo como una especie de paso cero luego de dar ese brinco él da dos pasos y esos dos pasos en vez de darlo hacia adelante lo da hacia atrás provocando a nivel de percepción que él está dando tres pasos para alejarse del que lo está defendiendo es una ilusión óptica es una ilusión óyeme no es una ilusión porque el 2 de octubre no es una ilusión porque el 2 de octubre del 2018 la cuenta oficial de los árbitros en la NBA dijo que esa jugada que realiza en demasía James Harden es una jugada legal porque él pone la bola detrás o sea él pone la bola un poco detrás y se va alejando con el paso cero y los dos pasos lejos del que lo está defendiendo no pero esa fue la misma cuenta de árbitro que dijo que lo que hizo Bradley Bill la otra vez no fue Rony eso fue una barra toma y la misma cuenta oficial que iba diciendo nosotros nos equivocamos ven acá lo que pasa es que el el equívoco que puede tener la cuenta primero para mí es un abuso para mí es un abuso empezar a delimitar que también pita un árbitro en los últimos dos minutos de un juego si hay secundaria consecuencias previo a que pueden afectar el desempeño del mismo ahora que lo que se acusa es como los árbitros pitan las jugadas y las secuencias no los Rony como tal vamos a tomar un par de llamadas Félix quiere hacer la pausa pero tenemos dos minutos para tomar llamadas sobre este tema entiende usted que deliberadamente James Sarden corre con el balón al echarse hacia atrás como pensamos nosotros de forma muy acertada a excepción de Jorge Mota que en este caso quiere favorecer a los árbitros que se iban equivocando en la NBA o usted está de acuerdo con la desafortunada posición de Jorge Mota en el día de hoy estoy muy objetivo hoy sobre todo motivando las llamadas tú quieres que tomemos llamadas sí o no claro pero tres llamadas buenas a ver adelante buenas dígamelo ay luguelín hacia atrás pero está bien está bien señores pero ven acá la gente no te quiero maltratar 809 732 no 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 la línea está en lleno no sé fue de maldad paso y volvemos paso y volvemos Z de Mortes hablábamos de James Harden que está en estos momentos siendo un fuerte candidato para el jugador más valioso conjuntamente con Jenny Antetokounmpo Paul George etcétera etcétera pero la salida la salida de LeBron James del escenario elitista nos pone a pensar cuál será la siguiente rivalidad porque si bien es cierto que en un momento determinado se polarizó entre Kobe y LeBron nunca se vieron en una final y cuando Jordan estuvo nunca nadie estuvo al nivel de Michael Jordan tuvo muchos él encontró buenos equipos pero no encontró un jugador que los rivalizara y LeBron y LeBron en su momento rivalizó con un equipo no con un jugador no yo creo que él rivalizó con Kobe de una manera no 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 yo digo recientemente con Golden State bueno ahora ahora ya en este tramo en este tramo pero era Golden State contra LeBron porque Curry inclusive al momento de ganar sus MVP no fue ese jugador que la gente espera en la final tú sabes que yo yo difiero de ti ahora si comparto lo de que dejó de desear en la final no estuvo a la altura pero yo creo que Curry en un momento determinado fue la contraparte de LeBron y fue muy potable no no o sea el ser MVP unánime la gente empezaba a cuestionar porque LeBron nunca lo fue en la final el enfrentamiento entre ellos se le sacó provecho al que nacieron en Cleveland en Akron todo eso y obviamente que LeBron no podía ganarle al equipo de Curry lo que pasa es que fue un tramo corto porque Durán dañó el asunto Durán le puso la pasta al Sancoche pero lo que quería traer al tema era que en estos momentos la NBA aunque está viviéndose un buen tramo no tiene una rivalidad entre dos jugadores ahora mismo lo más cercano a rivalidad y ya es algo que ha pasado a un segundo plano era Russell Westbrook y Kevin Durán y todo el mundo sabe por qué o sea que me atrevería a decir sacándolo de Kobe y LeBron que desde Magic y Last Rebirth no hemos visto una rivalidad entre dos grandes jugadores que se hayan visto en la final y para mí LeBron y Kobe y que yo creo que Kobe mismo lo dijo en una entrevista que él no considera que él tuvo esa rivalidad con LeBron porque para él considerar una rivalidad eso es que él se enfrentara con LeBron en una final y él tuviera que estudiar a LeBron para ver cómo ganar eso es bajándole los bonos eso es humanizando a LeBron cuando Kobe se habla de ese punto que me imagino que fue la misma cuenta de Twitter de los árbitros que hizo el comentario no me voy a quedar con eso me imagino que la situación en ese momento era de Kobe humanizando a LeBron que estaba por encima de la liga porque Kobe tenía un mejor equipo después de la llegada de Pagasol sobre todo pero ahí sí hubo una rivalidad entre ellos dos Magic y Bird tú estás muy desesperado porque el programa está a las 10 eso lo cuadra Morita si tú tienes que ir ven a las 9 y 15 ven a las 9 y 15 no hay problema como siempre con esos preámbulos tan extensos exacto porque tengo tengo el vocablo para eso si tú no lo tienes tú quieres ponerle a todo el tema porque tú lo pones en 5 minutos a mí me toma 15 arrolla ok mencionaba que Bird y Magic han tenido la rivalidad de lujo en la década de los 80 yo me puse a leer la década más floja y sobre todo en parte de rivalidad de la liga ha sido la década de los 70 sacando a Karim Abdul-Jabbar no hubo alguien así que sobresaliera si sobresalieron grandes equipos Washington yo me atrevo a decir que esa fue la década donde más equipos ganaron dentro de una década porque no había una rivalidad ya iba de salida Chamberlain perdón iba de salida Jerry West también ah espérate el caballo fue Karim Karim Abdul-Jabbar ganó 6 MVP en esa década en 9 años entonces en esa rivalidad de Magic y la River cuál fue mejor pusimos el tema hace una semana pero quedó inconcluso por tema por tema de tiempo y ahora quizás no lo toquemos de manera holgada por la presencia de Jonathan en esa valoración ¿tú tomas en cuenta los campeonatos? o no desayunamente sí es un punto quiero primero escuchar la opinión de Daniel y ver cómo se interactúa con Eduardo adelante te iba a decir Cristi adelante tú sabes que la percepción de la mayoría de las personas por el hecho de que los Lakers fueron un equipo más ganador porque llegaron a nueve finales ganaron cinco hacía que y creo que hoy muchas personas la mayoría se queda con Magic Johnson el hecho de que era un jugador alto de 6'10 que era armador que incluso en su primer año en la liga en su año de novato por así decirlo se legendarizó por ese partido número 6 en la final en la que Karim Aldujabar sale lesionado y él es que juega en la posición de centro y se despide con una actuación de 42 puntos 15 rebotes hay algo de mito hay algo de mito porque es cierto pero lo de mito como tal es que la gente entendía que Magic era el centro porque él hizo el salto al centro pero en las secuencias defensivas Magic no estaba defendiendo al centro de la oposición pero igual lo hable que un novato se cargue a un equipo donde su mejor jugador se había lesionado así es y ha creado también la percepción de que Magic fue un jugador más completo que la River ese mismo hecho ser un jugador alto que era armador y que tuvo esa actuación en una final jugando como centro ahora él fue realmente un jugador más completo que la River yo diría que no tú que tú piensas Eduardo yo pienso que no la River puede que haya sido tal vez un poco más completo porque la River también hacía de todo en la cancha lo que pasa es que Magic se pronunciaba más con las asistencias la River más con los puntos pero al mismo tiempo promediaba altos niveles tanto en el rebote como asistencia pero yo me quedo con Magic pero voy a dejar que Daniel termine su punto por ejemplo al que al que escucha este debate y piensa en eso que dijo el amigo Daniel tipo de 6'9 armador y que hacía las veces decente ya de inmediato el término completo como que se ajusta más a esa dualidad que él tenía Magic Johnson tenía esa capacidad por ejemplo y nunca fue un equipo todo defensa por ponerte un ejemplo y Bercy si claro que él tenga que él tenga la capacidad o haya tenido la capacidad de jugar centro o de defender jugadores más altos y más bajos que él no necesariamente lo haga un excelente jugador pero llama la atención haciendo albador llama la atención pero en una comparación si nos vamos por lo básico la gente dice bueno 6'9 defendía un centro defendía un 4 defendía un 3 y armador pero no yo pienso igual que a Daniel el tiempo ha dado sobre todo por la forma en como se manejaba con la prensa el tiempo le ha dado a Magic Johnson una especie de aura en la década de los 80 que va muy de la mano por lo logrado por lo que fue logrado por los Ángeles Lakers Magic fue un excelente jugador un excelente jugador además mucho más Karim pero Larry Bird que terminó su carrera de manera estrepitosa por temas de lesión Larry Bird lo que hizo Karim en los 70 lo empezó haciendo lo empezó haciendo Larry Bird señores en un momento determinado se hacía en la NBA lo que Larry Bird quisiera o sea Larry Bird tenía la capacidad que dicho sea de paso se retiró cogiendo 10 rebotes por el juego tenía la capacidad de anotar 30 y coger 10 jugando en la 3 en un equipo repleto de estrellas que a mediados de la edad que a los 80 tuvo un equipo que 5 jugadores anotaron más de 15 puntos por el juego sin tener a Magic sin tener a Magic ahora donde Magic le saca provecho que era un jugador más versátil hacía más cosas no lo hacía mejor jugador pero hacía más cosas en la cancha eso que menciona Héctor la situación de que quedó líder en robos en un momento determinado en su carrera el ir más veces a la final pero tenía un mejor equipo era más difícil el este que el oeste en los 80 que el oeste por eso veíamos tenía que enfrentar año tras año a los Caesars de Dr. J en el 83 también cuando llega Moses Malone era una conferencia más difícil además de que llega el equipo de Detroit con los bad boys de Isaiah Thomas pero no coinciden porque eso ya en la parte final de la década de los 80 ahí vimos en el 88 y en el 89 al equipo de Detroit y Merger pero ya habíamos visto a Philadelphia tener buenos tramos incluso cuando llega Moses Malone tú mencionas Philadelphia había ido a una final contra los Lakers la temporada anterior sin Moses Malone exactamente la temporada anterior y Moses Malone que viene siendo y en el 80 también fueron y en el 80 cuando Magic fue el MVP ese equipo de Philadelphia tuvo muchos muchos desaciertos en playoff pero en un trabuco lo que pasa era que se tocaba se tocaba de frente con equipos como los Celtics de Boston sin salirme del tema para mí y con esto ya plasmo lo que pienso con relación a la rivalidad de Magic y Ben para mí si usted le da seguimiento al deporte en la actualidad nunca habíamos visto una rivalidad tan exitosa y no se ha emulado en el baloncesto pero si en otros deportes yo entiendo que Rafael Nadal y Roger Federer han hecho algo similar igual también Cristiano Ronaldo y Messi incluso lo de Messi y Cristiano es tan parecido a lo de Larry Bird y a lo de Magic Johnson que perfectamente pudiéramos decir que Cristiano es Bird y Messi es Magic perfectamente pudiéramos decir Magic podía anotar igual era excelente asistiendo quizás el mejor eso lo hace Lionel Messi y es una máquina anotadora y ofensiva sobre todo Cristiano Ronaldo como lo fue en un momento determinado y ustedes pueden abrir las líneas telefónicas 100 llamadas y 50 decir que Messi es el mejor y 50 decir que Cristiano es el mejor por ende yo entiendo que este debate no va a llegar a una conclusión ahora volví ok bueno yo ¿con quién es que tú te quedas? él dijo con Magic yo dije con Magic pero yo después de escuchar el punto de Daniel y le dije que son excelentes ¿te hicieron doblar tu peso? no 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 pero que son excelentes puntos y cualquiera que se quede con la River yo no lo culpo porque fue uno de los mejores de la historia pero yo lo miro de la siguiente manera Magic 3 MVP de la liga la River también Magic jugó con 3 o 4 salones de la fama la River por igual si la River por igual ambos dominaron la era de los 80 fueron a muchas finales se toparon incluso en las finales del campeonato de NCAA donde ganó Magic por cierto el equipo de Michigan State contra Indiana entonces a tú tener tantas similitudes exacto similitudes de ambos lados de los mismos años jugando en la misma década yo me voy a lo siguiente al final quien ganó más y no solamente quien ganó más sino que quien ganó más en el matchup de tú a tú los Lakers se midieron 2 3 veces los Lakers y Boston se midieron 3 veces en la década de los 80 en la final en la final Boston ganó la primera final en el 84 los Lakers ganaron en el 85 que le ganaron en el Boston Garden que eso nunca lo habían hecho y le ganaron en el 87 ahora acordamos ese tiro famoso que metió Magic en el gancho que metió en el Boston Garden para sepultar ese juego tú me puedes decir que Everett era un excelente anotador hacía de todo Magic es top 5 de los mejores asistidores de la historia tiene más de 10.000 asistencias en 12 temporadas nada más o sea John Stockton que es el líder y Jason Kik que está en segundo jugaron Jason Kik jugó 19 y John Stockton jugó más de 20 y él jugó 12 y Mayoso jugó 12 o sea John Stockton jugó como mucho 20 20 porque él es 21 jugó con una sola organización y el récord tiene el Whiskey ahora con 21 entonces teniendo tantas similitudes tantas cosas similares iguales de ambos lados yo al final me quedo quien ganó más y también desde un punto de vista quien revolucionó el juego antes de Magic cuando tú habías visto un armador un poingar de 6'9 en la cancha controlar no solamente bajar la pelota controlar la ofensiva de un equipo o sea para mí ese es mi punto de vista que me hace quedarme con Magic sin quitarle mérito a ver y con su tiro de 3 y todo fue algo que impactó la liga pero Magic yo entiendo que hizo una creó una revolución más grande dentro del baloncesto que ahora podemos ver cómo se expresa ahora tú tienes poingar como Ben Simmons por ejemplo que son 6'9 y son el armador y es el armador del equipo tú tienes poingar también como Michael Porter Jr. que está en Denver el novato que está lesionado y muchos también jugadores así entonces eso más hace quedarme con Magic el argumento de revolucionar el juego es un buen argumento pero no necesariamente revolucionar es sinónimo de ser mejor hoy en día por ejemplo no te pierdes el programa no te pierdes el programa por ejemplo hoy en día tenemos el ejemplo de Stephen Curry él ha sido el jugador que más ha revolucionado la liga en esta década y de eso no hay dudas ahora cuando proyectamos su carrera él terminará siendo un mejor jugador será considerado mejor que Kevin Durant o que el propio LeBron James a pesar de que no han revolucionado la liga tanto como él totalmente yo estoy de acuerdo en ese punto pero con relación a lo que dice Daniel le digo lo que dice Eduardo es que como hay tantos puntos similares él se inclina por quien él entiende que revolucionó más el juego ahora igual yo puedo pensar que en los 80 ese triple de Larry Bird era novedoso o no cuántos jugadores como él lo podían tener era tan popular no pero no era tan popular y tampoco fue parte de su arsenal ofensivo volví y digo él no tiraba 13 tiros por juego como lo hace Jaren ahora pero para su época si era considerado lo que él hacía si pero era considerado lo que podría en un momento determinado uno pensar que fue algo revolucionario en Larry Bird es la capacidad de rebotes por juego para un jugador de su posición y Larry Bird era un jugador completo muy inteligente también ya no es comparándolo con Magic sino es buscando como buscando una forma de un punto de vista de cómo él pudo impactar el juego con su estilo yo te voy a decir una cosa yo me inclino con yo estoy con Eduardo a pesar de que yo también a pesar de que Larry Bird tú no puedes o sea Larry Bird fue un buen asistidor también y eso lo da y eso lo da y sobre todo para un jugador de su posición y la época y eso lo da también el acompañamiento que él tenía porque él estaba bien acompañado y Eduardo lo puso sobre la mesa pero creo que es una es un debate que usted puede encontrar argumentos muy sólidos para quedarse con uno o con el otro yo lo que propongo es lo siguiente tenemos que hacer la pausa yo quiero decir algo breve me estoy sorprendiendo con este dato en los primeros dos enfrentamientos de Larry Bird y Magic Johnson en temporada regular no se llevaban ni rebotes ni asistencias ni balones robados ni bloqueos ni balones perdidos me sorprende ese dato voy a indagar porque en el tercer encuentro se llevó de todo menos bloqueos y balones robados y en temporada regular ellos se enfrentaron en 18 ocasiones 11 victorias para Magic 7 para Larry Bird bueno vamos a la pausa regreso abrimos las líneas telefónicas un bloque solo con la gente con quien usted se queda quien fue el mejor jugador entre Magic y Larry Bird estamos en miércoles de TBT aquí en Z Deportes Z Deportes voy a entrar bien retornamos con más de Z Deportes Daniel tiene algo que decir para motivar a la gente que vote a favor del Larry Bird adelante el dato que me hace inclinarme a favor de Larry Bird es el siguiente en las primeras nueve temporadas de ambos tanto de Magic como de Larry Bird en ocho de esas nueve Larry Bird quedó por encima de Magic en la votación para el jugador más valioso cinco veces quedó segundo tres veces lo ganó y Magic además de la vez que lo ganó solamente una vez quedó top dos en la votación para el jugador más valioso ya nos limitamos a los primeros nueve años sabemos que hubo más MVP de Magic en esos últimos tres donde Larry Bird le llegan las lesiones hay una temporada de apenas 36 juegos otra de solo 6 ya no estaba en plenitud de condiciones mientras él estuvo en plenitud él fue constantemente un mejor candidato que Magic a la hora de evaluar al jugador más valioso eso es un buen punto entonces vamos a abrir las líneas telefónicas aquí en Z Deportes con quien usted se queda después de escuchar los argumentos de nuestros expertos en baloncesto ustedes también técnicos oye déjame decirte una cosa Jorge Mota me escribió en días pasados y me dice oye Eduardo y Daniel tienen que seguir yendo porque me estoy nutriendo mucho como cuando voy a donkeando saludos buenos adelante ahí es que recarga buenas adelante hermano mire dos cosas que mal desde que dice humilde traten de no decir humilde que yo no te entiendo el telos adelante buenas para mí Larry West fue mejor aunque Magic era como más espectacular con sus pases y sus cosas pero como jugador tuve que Larry Ver tu no pensabas que él estaba como jugando en la cancha porque era hacer las cosas como así como tan natural pero para mí Larry Ver fue mejor que Magic agréguenle que Larry Ver hizo dos veces el 90-50-40 90% digo 50-40-90 que fue el primero de hecho es el primer jugador en hacerlo y uno de dos jugadores me parece que tres con Stephen Curry pero yo estoy seguro de dos no que lo han hecho anotando más de 25 por juego aprende aprende recuerden que más yo ¿cómo piensas abrir la línea de teléfono? Steve Nash lo hizo cuatro veces pero promediando pero uno Steve Nash así cualquiera así cualquiera porque él tiraba siete tiros por juego y no fallaba ¿tú tienes algún problema con el teléfono? cojo yo el teléfono Jonathan Divulce buenas no como tú no quieres que la gente hable dando unos datos misceláneos ahí que ya no vienen edificando al pueblo saludos buenas y voy mañana mañana al mediodía voy a enterrar al espacio adelante salud dígamelo estoy escuchando el programa suyo estoy bien estoy bien estoy bien pero hay mucha falla ahí a ver ¿cuál es la falla? en el facebook ah en el facebook ah bueno ahí está el llamado ya eso se va a resolver en cualquier momento sobre todo en cualquier momento pero gracias por la sintonía a través de esa vía de la aplicación de facebook yo pensaba que él estaba hablando no no puede haber fallas porque estoy hablando yo no no yo pensaba que él estaba hablando de que era con el análisis de algunos de ustedes imposible entonces le estaba invitando yo lo he ido dirigiendo bien a estos muchachos bro pero cojo el teléfono de verdad 809-732-0101 809-200 0101 y 855-221-0101 la Rivero Magic Johnson adelante buenas la Rivero fue tan grande que ese ese caballero hizo un donqueo una vez un donqueo sencillo y todo el mundo se paró porque él era tan natural que él podía estar solito y no donqueo a ver si un donqueo creo que fue lo mismo y el público se puso de pie ese fue el mejor el jugador entonces por un donqueo que hizo la Rivero ya es no pero oye pero toma pero toma la anécdota es buena la anécdota toma la anécdota la valoro la valoro mucho Dios mío pero coge la anécdota saludo buenas deja de estar criticando a los oyentes de este espacio por eso es que no te oye en el mediodía adelante como ustedes también mejor escuchándole adelante hermano mire es para decir que yo lo vi jugar a los dos y y la Rivero tenía una sangre tan pero tan pero tan fría que no llamaba mucho ni la atención para comercializarlo y Magic Johnson era tan pero tan carismático que todavía la gente cree que su nombre verdadero es Magic Johnson gracias por tu llamada yo quiero decir algo sobre Magic que para mí aporta mucho su grandeza en la década de los 80 todos sabemos que sus compañeros salones de la fama Karim James Worthy y también estaba Bob McAdoo que venía de la banca que ya estaba en sus últimos años pero llegó a ser MVP de la liga pero alguien más llegó en ese grupo pero ok lo que tú lo piensas da la idea lo que yo quiero decir que en el 1991 después del retiro de Karim y ya sin sin Bob McAdoo en el equipo y solamente contando con James Worthy como otra estrella que estaba en su equipo Magic llevó al equipo de los Lakers a las finales de la NBA perdieron contra Jordan es cierto perdieron pero aún así sin sus principales compañeros que aportaban más llevó un equipo a las finales la River no puede darse luz a decir que llevó al equipo de Boston a las finales sin un Kevin McHale o un Robert Paddy o un Billy Johnson pero a otros jugadores llegaron por ejemplo Bill Walton ya en la postrimería de su carrera incluso fue sexto hombre de los Celtics de Boston jugando después de darle un título a Portland en el 1978 pero a eso me refiero pero eran jugadores que llegaban es como tú decir Stephen Curry no ha conseguido un título sin Draymond Green sin Clay Thompson y sin Kevin Durant óyeme pero son los jugadores que llegan al equipo que se ha conformado o sea se ha conformado en base a él como eje central está bien pero lo que yo el punto que yo estableco no 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 espérate el punto que yo estableco el punto que yo estableco es que aún Magic después de que se fueran algunos de sus compañeros que le ayudaron es un sólido argumento lo ayudaron a ver en su tiempo de gloria llevó a un equipo a la final él como mejor jugador y como equipo diferente al núcleo que ganó en los 80 quien hacía lucir mejor a sus compañeros un elemento hasta era la meta del debate porque fue analizar las variopintas avistas que convergen en un análisis per se quien hacía mejor a sus compañeros eran estilos de juego completamente diferentes Magic lo hacía lucir mejor porque ese era su estilo de juego y ese era la y ese era su rol no y también el estilo de juego de los Lakers de esos tiempos era así lo llamaban show temporal era Magic coger el balón y si había un contraataque buscaba a Byron Scott a James Worthy Michael Cooper para la jugada estelar oye Magic tenía Karim cuatro veces elegido con él en el equipo al equipo todo estrellas dos veces en el equipo segundo todo estrellas once veces compañeros de Magic fueron al All Star lo hizo Karim siete veces lo hizo Norm Nixon que era el que estaba mencionando James Worthy y Jamal Wilkes también lo hizo dos veces al equipo todo novato y me atrevería a decir con Michael Cooper que fue al equipo todo defensa esa organización de los Lakers era igual de robusta y cuidado sin más que los Celtics de Boston dímelo Eduardo antes de tomar las dos llamadas Eduardo no Daniel Daniel Larry Beard puede darse el lujo de decir que él llega a la liga a un equipo de Boston que había ganado 29 partidos apenas el año anterior a él llegar y él le da tiene un impacto en ese equipo que lleva al conjunto a ganar 61 victorias el año que viene en el caso de Magic llega un equipo élite que tenía a quien había sido el mejor jugador de la liga y quien en ese momento todavía seguía siendo considerado como el mejor que era Karim Abdul Yabbar y quien ganó ese mismo año que llevó la River al equipo de Boston de un victorias que fue muy bueno quien gana el campeonato lo gana Magic pero quien gana el novato del año la River que quedó top 5 para el MVP y Magic quedó fuera del top 10 en esa primera temporada es un debate lo que pasa es también yo que estoy con mi hermano Eduardo es que Daniel ha traído un elemento de una temporada de una primera temporada estamos hablando evaluando evaluando 10 oye pero Daniel tú te igual que el hombre del noqueo estoy respondiendo al argumento que daba Eduardo de llevar a los Lakers a la final en una temporada 90-91 sin Worthy y sin Abdul Yabbar eso es un crédito que tiene Magic eso no se lo podemos quitar porque vuelvo y digo termina de manera estrepitosa la carrera de la River adelante adelante yo tengo el pueblo para hablar tengo tanto para hablar que mañana también me voy a robar el show al mediodía 85-18 espero que no me metan preso saludos Daniel está errado en algo para mí Magic Johnson es mejor porque es un jugador más completo en ambos lados de la cancha eso no es cierto en cuanto a él trae por la gerenia que los primeros nueve años de la River fueron mejores ajá no estamos midiendo dos carreras o estamos midiendo un tiempo determinado definido hermano las lecciones también son parte del juego crédito Magic fue más saludable hermano mío estamos midiendo está bien pero espérate espérate pero déjalo hablar Jonathan pero deja que termine su posición y después tú le preguntas cuál es tu equipo mi hermano dígame tu equipo en la NBA cuál es desde siempre no desde los lakes siempre ha sido amarillo y era guilucho dice Carlos Alfonso que no se ha mencionado aquí a Rambis que nadie lo ha mencionado no hay por qué mencionarlo el fútbol va a ver el error y ya internacional buenas buenas noches adelante ese humildista primero que nada un saludo a su majestad de señor humildad hecho carne gracias hermano gracias y luego a todos los demás José se va a salvar porque usted adelante obvia Jonathan que tiene que estar muriéndose por dentro adelante José no 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 yo quiero comenzar solamente diciendo que a mí me da un poco de de pesar con el humilde porque en la mañana tenía uno ahí dependiendo de una de una bola para tratar de combatir con él y luego pues veo como todo el mundo se enfrenta a él pero de todos modos yo sigo siendo de Magic Johnson yo creo que Magic Johnson superaba por mucho a a Larry Bird no por mucho porque es que su carisma era demasiado grande además de todo eso vamos a decir todos los MVP que tuvo Larry Bird a quien no descalifico como uno de los más grandes posiblemente el tercer mejor pero si más bien no me equivoco Magic Johnson al momento de retirarse era considerado el mejor o el segundo mejor de la historia después de Magic Johnson de Michael Jordan gracias por su llamada Eduardo breve algo también que yo quería destacar a medio de los 70 se da el cambio que marcó la NBA que es cuando Karim pasa de Milwaukee a los Angeles Lakers Karim no gana hasta que llega Magic a la plantilla del equipo Karim no vio incluso hubo una temporada que Karim fue MVP de la liga sin llegar a los playoffs incluso una temporada y Karim no gana un campeonato con los Lakers hasta que ese año que llega Magic incluso cambian de técnico si pero también se presentó una lesión en Karim después de llegar porque Karim llega después del 77 donde ya estaba dominando la liga y recuerden que Karim no gana en los primeros dos años con los Angeles Lakers pero ya había ganado un título con Milwaukee cuando cargó a Oscar Robertson ya en la postremería de su carrera Karim fue un caballo hay que ponerlo claro eso bueno vamos a aprovechar para hacer la pausa regreso vamos a escuchar declaraciones del hombre que ha llegado al corral de los toros y a Michael Navarro vamos a la pausa y retornamos en breve bien estamos de vuelta con todos ustedes en la emisión nocturna de Z Deporte y como ya les había manifestado Jonathan antes de la pausa vamos de inmediato con una entrevista que le hizo el colega Víctor Baez Big Baez al hombre del cambio que pasó a los toros del este Yamaico Navarro adelante Félix Yamaico Navarro ahora perteneciendo a los toros del este cuéntanos dónde está cuando recibiste esta noticia que ahora pasarás a jugar con el equipo de la Romana no este yo como esta mañana me caí de levantar y cuando prendí el teléfono escuché una llamada y me dijeron que mira que te cambiaron para los toros no lo creía te sabes pero nada primeramente gracias a Dios porque los toros me abrieron la puerta y me dieron otra oportunidad de yo seguir en lo que me gusta que es jugar la pelota y nada y cuando llega el terreno da al 100% Durante todos los años desde que debutaste en la pelota dominicana ha sido uno de los bateadores más temibles sin embargo la temporada pasada estuvo un poquito por debajo a tu entender qué pasó con Yamaico Navarro ese año no tú sabes que uno siempre no va a ser el mismo hombre desde siempre que todos los años va a tener buena temporada uno sube y como uno también tiene su baja el año pasado me tocó este año voy a tratar de mejorar lo que me faltó el año pasado para seguir como yo siempre he estado todos los años Pudo haber sido el hecho de que no jugaste el verano eso entiende que te pudo haber afectado No, no porque yo tenía dos años sin jugar y gracias a Dios yo duré dos años corridos quemando la liga matando la liga y me fue bien todos esos años lo único que el año pasado las cosas no me salían como tenían que salir y ya pasó ya este otro nuevo año Va para México ahora, ¿verdad? Si Dios quiere ¿Con qué equipo están jugando? Ah, con los sultanes No, no yo como le dije fajarme, fajarme jugar 100% practicar duro y para cuando venga ahora el invierno jugar, jugar la liga jugar como yo siempre jugar, jugar fuerte y meter mano Un mensaje entonces para esa fanaticada de las romanas que estaba ansiosa de tener un bate derecho de poder y lo va a tener ahora con Jamaica Navarro No, que me esperen por ahí y que confíen en el equipo que ahora el equipo creo yo que va a estar un chisme más mejor de lo que he estado estos dos años y nada y nosotros vamos a dar 100% tanto para cada jugador como para los fanáticos Tú desde el equipo contrario desde el dogout contrario ¿Cómo veías? Sobre todo del año pasado para acá ¿Cómo tú veías el equipo de los toros? No, es un equipo bueno un equipo excelente tiene tremendos veteranos tiene muchos jugadores jóvenes que pueden aportar algo para el equipo muy competitivo muy competitivo y siempre al equipo 16 siempre también le jugó muy buena pelota Muchas personas no se han dado cuenta quizás no tienen la percepción de lo bien que tú jugaste la primera base la temporada pasada fuiste uno de los mejores defensores de la inicial generalmente la gente solamente se fija en la ofensiva de Jamaica Navarro pero es algo que hiciste muy bien también No, tú sabes ya que yo en mi carrera comencé jugando como si ahora estoy ya la primera base viene siendo un running igual que el siol igual que la segunda lo único que es un poco más cerca el bateador de surlo con fuerza le dan duro por ahí uno tiene que moverse rápido pero gracias a Dios yo aprendí a jugar toda la base y yo creo que esto es lo que me tiene a mí en pelota que se va a seguir así aquí todos somos todos y el que no que se mude lo viste Bien, entonces ahí escuchamos a Jamaica Navarro hablando sobre el cambio que lo llevó a los toros del este buen trabajo del equipo de los toros inmediatamente una reacción del jugador que está en el país Jamaica Navarro cómo se enteró del cambio y todo eso y sobre su versatilidad fue foco de controversia la manera como en las redes sociales los toros anunciaron que aquí si tú cabes aquí si tenemos espacio para ti refiriéndose a Jamaica Navarro la gente pregunta y el jugador que ellos cambiaban no tenían espacio en el equipo de ellos sí pero lo que pude investigar es que eso hace guarda referencia a unas declaraciones de cuando en el Liceí existió ese tapón de que había tenía mucho material unas declaraciones de de su ex gerente general donde más o menos utilizó esas palabras de como bueno que no tengo cómo cómo darle chance no tenemos cómo darle chance a todo el mundo me parece que va por ahí el asunto lo que pude indagar pero igual lo que se ha criticado es justamente eso de que digan que Jamaica aquí sí tenemos espacio para ti en el corral un buen negocio para mí de lado y lado disculpa Héctor pero los toros consiguen un jugador del cual ellos van a tener control durante toda la temporada como hay parte de su roster principal el equipo fue a la final con ese tipo de jugadores que siempre es tan importante que esté disponible en enero y Jamaica Navarro a pesar de que viene una muy mala temporada con los tígeres uno sabe lo que él está en capacidad de hacer y va a decir que Bienbo Bienbo Rojas el tomate había publicado en su cuenta en el twitter como que se está moviendo la coctelera y dejó entre ver que vienen más cambios y textualmente dijo lo siguiente los tígeres del liceo vienen con otros movimientos se ha estado reuniendo Jaime Alcina Domingo Pichardo y Junior Novoa y hay una información pero está vinculada al tema porque tengo algo más que decir del tema no 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 el tema toca el tema de Luis Eberino No pero vamos a mantenernos para no sancuchar los temas mira de parte del liceo el liceo sigue rejuveneciendo su plantilla entonces ya el liceo es el quinto sexto jugador que consigue que es un jugador que tiene perfil de la liga y que es joven entonces eso es algo que yo creo que es inteligente por parte de los tígeres por eso entiendo que es un buen negocio para para ambos equipos no sé que tú opinas Daniel sobre el y por parte de los toros hay que decir que tan reciente como hace dos temporadas Jamaica fue top 3 para el MVP acá él el año pasado viene de una temporada muy por debajo cuando su punto principal ha sido su gran porcentaje de envasarse el año pasado lo tuvo por debajo de 300 pero él viene de un año de inactividad donde no jugó en ninguna parte donde no había cogido el ritmo y mantenerse jugando todo el año ya de cara a una próxima temporada puede resurgir tú sabes que le conviene a Jamaica a Jamaica le conviene si no consigue trabajo en el verano a Jamaica le conviene trabajar pero tratar de involucrarse con la selección nacional que va a jugar con Panamericanos que va yo creo que a él le conviene con miras a ayudar a los toros lo que iba a mencionar era que Jamaica Navarro en un momento determinado incluso pudo haber sido considerado el aún más difícil de la liga hace dos temporadas ahora bien esa inactividad que menciona Daniel había proyectado con ese gran salario que tenía con el equipo de los Tigres del Liceo en un momento determinado había proyectado que no había espacio para él en el último tramo de la temporada por lo poco que estaba produciendo ahora Jamaica Navarro estaba produciendo poco con relación a lo que hemos visto en los últimos años o estaba produciendo poco con relación a lo que vimos en la media de la liga porque este año fue netamente de picheo pocos peloteros tuvieron actuaciones sobresalientes en el costado ofensivo no yo creo que es en comparación a él Jamaica Navarro sus porcentajes descendieron drásticamente y no en la misma proporción que descendió la liga por ende un buen movimiento entonces para el equipo de los Tigres del Liceo y como tú sabes a Jamaica de Bengava un gran salario fue que utilizaste bueno estaba desde el principio pero como tú lo sabes y tú el lunes me discutiste a mí no porque hay algunos nombres vamos a ponerlo sobre la mesa primero no me encanta míralo aquí donde yo lo puse me encanta que me agarres míralo aquí ahora discutió sobre esto me encanta que me agarres sobre todo porque eso lo hablamos fuera del aire me encantó que me hicieras eso me encanta de verdad cogelo como tú quieras lo hablamos fuera del aire ahora bien que bueno que pones el tema porque hay unos nombres que sus salarios salen a reducir por ejemplo yo no sé cuánto gana Yamarco Navarro de él se supo el año pasado ok cuánto gana yo te lo digo si Juan Francisco ganaba 7.50 y Yamarco estaba en 4.5 tú estás especulando tú estás especulando así llega esta liga pero pido disculpas no no tranquilo me gusta que lo hagan me gusta que lo hagan tranquilo me das carta abierta me das carta abierta me das carta abierta con tú la la plenpla que tú me vas a ver llévatelo ay preocupante voy a hacer una investigación de los salarios y los peloteros voy a hablar con porque eso es hermético ¿quién fue el que se acercó una vez a eso? Natanael Natanael hizo un trabajo sobre eso hizo un intento y no fue desmentido parece que esos fuentes estuvieron por la línea eso se habla y los mismos peloteros te iba a decir Jonathan chacho el caso de los yankees el Luis Severino ya ustedes saben la situación de la inflamación en el sombrero derecho no va a iniciar tampoco Sabatia entonces ¿cuál sería ese staff de abridores del equipo de los yankees? no sé si mueve preocupación sin esas dos piezas al inicio de campaña me informa Big Vice que Jamaica va para México por eso esos son buenas noticias excelente gracias a Big Vice apuesto que pone buenos números a este tipo de bateo tremendo bateador profesional bueno sobre los yankees de Nueva York yo creo que eso es una noticia que genera una alta incertidumbre estamos hablando de que Severino será revaluado dentro de dos semanas una inflamación en el manguito rotador es el hombro hermano no tú sabes esas lesiones en el hombro son preocupantes para los lanzadores ojalá y todo salga bien pero es una gran incertidumbre yo decía que los yankees tienen nombres interesantes en su rotación pero también tienen muchas incógnitas ya le había sido anunciado por Aaron Boone para hacer su labredor si y Aaron Boone dijo que es altamente improbable de que él pueda hacer el labredor el primer día de todos modos él es el asa hay un músico dominicano Jonathan que está bien cotizado con los yankees Domingo Germán Domingo Germán y aparte de ese Abreu me parece que hay uno que se llama Albert Abreu Albert Abreu si tiene mucho talento que Abreu lanzó aquí con Licey y le fue muy bien ellos tienen a Loiciaga Jonathan Liceaga que tiene un mundo en la bola creo que lanzó y lo voy a confirmar tiene un mundo en la bola pero ese no es dominicano me parece que es nicaragüense alguien me dijo que firmen a Bartolo Bartolo lo vi yo en un yate muy quitado de bulla que me decido yo debí subir esa foto a Instagram ahora que lo pienso pero que y a ti que te parece tú entiendes que los yankees yo lo que digo que deben ir al mercado ver que pueden conseguir pero es que los yankees tenían 6 o sea contrataron a otro lanzador en la temporada bueno a J.J. Hub precisamente a Paxton no pero ya Paxton viene vía cambio ellos tienen no no el que llega vía cambio es Paxton Paxton y firman a J. Hub y firman a J. Hub y ellos se suman a Severino a Zavazia que los retienen a Tanaka y a Tanaka pero hay otro nombre tienen a Domingo Germán y Jonathan Lachina fueron seguros de vida en un momento determinado precisamente porque había recibido una operación en diciembre Sisi Zavazia y se pensó en un momento determinado que no iba a estar listo para los campos de entrenamiento y ya es una realidad pero el tema aquí es que los yankees es un equipo que aspira a ganar la serie mundial no es otra cosa la fanaticada se la exige no y ellos tienen un equipo que está conformado para eso entonces hasta que punto a los yankees le conviene irse con la incertidumbre a ver como progresa Severino dependiendo de lo que pase dentro de dos semanas cuando lo reevalúen porque de repente está todo bien ojalá y así sea pero si hay un espacio de incertidumbre sobre su salud de parte del jugador y del cuerpo médico ellos tienen que ir al mercado a buscar a alguien alguien me pregunta esos 50 millones fueron 40 garantizados 40 tiene que dárselo aunque él no vuelva a lanzarlo claro claro yo tengo dos puntos de vista con lo de Severino suponiendo el mejor de los casos que sea tiene la lesión pero no sea algo del otro mundo y pueda volver más adelante en la temporada con lo que le ha pasado en las últimas temporadas que en el segundo tramo de la temporada y en la post temporada suele disminuir su rendimiento y muchos relacionan eso con el cansancio la entrada lanzada eso puede ser algo que a la larga de no ser una lesión vuelvo y repito de mucha consideración puede ser algo que le favorezca tanto a los yanquis como a él porque va en el largo plazo en el largo plazo para la temporada que como tú dices son unos fuertes candidatos para la serie mundial él inclusive nos dijo acá cuando lo entrevistamos después él firmó viernes y lo entrevistamos sábado recuerdo y él hizo referencia a que él había sacrificado se había se había sacrificado en términos alimenticios y algunos gustos que se daba cuando venía al país poco salchichón poco tostones poco sancocho y más comida saludable entonces tenías un segundo punto de vista si ya suponiendo y ojalá que no sea así esperemos en Dios que no pero suponiendo que la lesión se convierte en algo severo y la salud de Severino se va comprometida y no no puede frecuentar mucho el el terreno Dallas Sky que le está en el mercado y hay algún equipo que está interesado deberían los yanquis como tú dices apretar el botón de emergencia y presionar para un cambio para tener un pitcher si pasa ese segundo que tú describes de que sea de consideración yo diría que está obligado a hacerlo tú crees que debería Jonathan ah pero Lance Lynn está en los yanquis de Nueva York Lance Lynn sigue no me parece él firmó el año pasado pero con los mellizos no pero él eh debo confirmarlo porque me parece valídalo porque aquí yo estoy viendo lo voy a confirmar ahora mismo yo tengo aquí el death chart de los yanquis él estuvo el año pasado él estuvo el año pasado pero este año él él no no creo que esté en los planes de los yanquis pero igual eh sobre la pregunta que hacía Eduardo yo no creo que Dallas Kiker sea el hombre lo digo porque Dallas Kiker aspira algo a un contrato multianual multianual buscando 5 o 6 años y y una alta suma de dinero si te fijas los movimientos que han hecho los yanquis las firmas han sido muy inteligentes ellos ellos retienen a Zach Britton ellos eh hacen firmas no se están comprometiendo en el largo plazo ellos están controlando el espacio salarial ellos el espacio no la nómina ellos la están controlando y manteniendo un buen núcleo es que los yanquis disculpa que te interrumpa Héctor los yanquis están en una situación donde su fragilidad a todas luces es precisamente la rotación pero puede ser una fortaleza si todo sale acorde a un plan divino lo que sucede es que ellos tienen en la liga americana al lanzador al lanzador de más edad que es Sissi Zabatti usted sabe quien es el segundo lanzador de más edad en la liga americana digo Justin Berlander después de Bartó porque Bartó no, Bartó no está está activo pero no tiene contrato no, no pero los que están bajo contrato ah, perfecto Sissi Zabatti el mayor con 38 segundo en edad en la liga americana es Justin Berlander y el tercero JJ Hub o sea los yanquis tienen de 5 en su rotación un lanzador como Jane Paxton que en las últimas 5 temporadas ha ido 7 veces a la lista de lesionados Luis Severino con la situación que tiene y Tanaka zigzagueante con estos 2 lanzadores metidos en edad tiene muchas incógnitas muchas pero puede estas incógnitas si se cargan al lado positivo los yanquis tienen una de las 5 mejores rotaciones que tiene la grande liga en estos momentos ah bueno soy ya pero es una proyección mira Lance Lynn fue con Texas que firmó y por ahí está Luis César también que es una opción pero estamos hablando de y es Loaiciga yo decía Loaiciaga es Loaiciga que tiró y tuvo una es mexicano soy mexicano es mexicano no Luis César es mexicano no Luis César es nicaragüense mira sustituir a las de la rotación es mucho más difícil ahí la sustitución tendría que ser alguien de la misma rotación que asuma ese puesto que puede ser el mismo Paxson puede ser Tanaka puede ser Tanaka puede ser J-Hab pero yo a quien veo más adelantado quizás es a Paxson y que uno de estos jóvenes asuma ese puesto dejado la parte trasera de la rotación por uno de estos lanzadores igual yo creo que los Yankees tienen que estar vigilantes en este caso y han mencionado la incertidumbre que tienen tres de esos lanzadores de la rotación del conjunto de los Yankees pero hay que mencionar también a James Paxton Paxton no ha lanzado una temporada completa todavía en grandes ligas no tiene no tiene ¿cuál ha sido la mayor cantidad? ¿lo podemos buscar validar? de ahí ni lanzado incluso esta temporada él no lanzó 165 entradas lanzó menos de ahí alguien propenso a lesionar exacto pero quizás ellos no van a ir detrás de un nombre como el de Dallas Cowcan pero hay otros nombres que pueden llamar la atención en la agencia libre yo sería los Yankees de Nueva York como el caso de Gio González si yo soy los Yankees de Nueva York y me voy por una opción como Gio González lo mencionaba Tenche ahorita que ya se gana el grueso se gana un buen dinero antes de llegar a esta agencia libre y por ende lo que está buscando es una forma de cómo mantenerse vigente y conseguir ya en el último tramo de su carrera unos millones de dólares el problema con Kikele es que Kikele está muy por arriba de las pretensiones de todas las organizaciones en estos momentos ¿con quién está Pineda actualmente? con Minnesota con Minnesota y eso es el buen candidato ¿eh? Erin Santana con Medias Blancas de Chicago hay que buscar opciones al campo de entrenamiento bueno vamos a hacer la pausa Mr. Pan quiere hacer la pausa nuevamente vamos el señor Félix Aquino locutor de larga data pero que cariñosamente aquí le decimos Mr. Pan el hombre me cuentan que un azote hermano cada vez que que tiene cada vez que ese hombre cobra ese cheque cuando lo cobra ahí mismo comienza a repartir llévatelo saludo a mis hermanos de la alma suerte que es tu hermano Orlando Mendes lo veo mañana con Dios mediante deja la gente preocupada ¿tú no vas a dormir hoy? te va a dar con la bola en la cabeza impresionante eso es lo bueno que Jonathan anda con una mascotica cuando hace el programa conmigo tomando apuntes y como a mí se me da todo no dice nada Héctor yo creo que es un buen momento para que tú digas algo Héctor destácate no 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 pero no lo leas entero no 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 por eso está muy largo no dice señores respeten el editor deportivo de la Z que respeto de que respeto la información de que el sábado 18 de mayo se va a llevar a cabo un evento el primer torneo de golf dedicado a Roberto Alomar que recuerden ha estado con nosotros en par de ocasiones en esta cabina que ha contado con varios inmortales de Cooper están aquí así es que eso es el 18 de mayo en el Guababerry ahí en Juan Dolio y Alomar este torneo lo está organizando el buen amigo Ramón Marte de la Fundación Hermano Jesús que ha sido la persona que ha tenido ese enlace y ese contacto con Alomar y ha contribuido a que haya estado con nosotros en par de ocasiones Alomar está brindando un apoyo incondicional a lo que va a ser la recaudación de fondos los cuales van a ser destinados a la preparación del terreno que fue donado a la Fundación Hermano de Jesús con el objetivo y aquí está la importancia de construir un complejo deportivo y de desarrollo integral de la Fundación y eso va a estar ubicado en la comunidad de los tanquecitos de Boca Chica así es que constantemente vamos a estar hablando de esto sábado 18 de mayo Roberto Alomar señor esta cabina ha tenido no va a haber mortales del cupo está cuidado yo quiero aprovechando la presencia de Jorge de Daniel y de Eduardo que manejan muy bien la NBA más que Jorge Jorge se nutre mucho de ellos realmente yo le agradezco mucho mi crecimiento en los últimos meses se va muy de la mano de lo que yo he absorbido de Daniel y Eduardo mira yo quiero hacerle algunas preguntas a ustedes pero de respuestas cortas para aprovechar el tiempo y que no de tiempo hasta tomar un par de llamadas viendo el standing primero Indiana se clasifica entre los primeros cuatro del este o Boston puede hacer el rebase milagroso meterse y que Indiana baje al quinto Jorge tú tienes que estar relajando pero pregúntale a los muchachos primero para terminar en alta dale 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 que tú crees tú crees que Indiana está sólido o sea Indiana se mantiene entre los primeros cuatro ya un clavo pasado no no ok Indiana incluso no está cuarto bueno que tú lo digas dije tercero está tercero pero si se clasifica entre los primeros cuartos cuatros Eduardo Indiana baja Indiana baja Indiana baja Eduardo tú crees que se mantiene Indiana o que baja para mí se mantiene se mantiene porque eso es lo que me gusta a Indiana le quedan a Indiana le quedan 17 juegos aquí veo de temporada regular ¿cuál es récord que tiene 40 y 23 hay que mencionar obviamente que esta pregunta viene porque su estrella victorio ya no va a jugar más la temporada que es una pérdida muy grande pero yo creo que por lo inconsistente aunque tuvieron una victoria muy buena ayer Boston hay que admitirlo jugaron un juego perfecto ha estado muy inconsistente ese tema de la agencia libre de Kyrie de los roles el manejo de egos ha llevado a Boston a un juego muy inconsistente a un juego muy inconsistente entonces no veo a Boston metiéndose en esa cuarta posición creo que clasifican de quinto ahora esto no le quita que sea uno de los principales candidatos a llegar a la final aunque clasifiquen de quinto pero no veo a Indiana bajando de tercer lugar de cuarta posición yo creo que sí ellos se mantienen entre los primeros cuatro este equipo su principal fortaleza no era Víctor Oladipo era su defensa en conjunto y esa defensa se ha mantenido ha sido uno de los mejores equipos defensivos de la liga lo sigue siendo y yo creo que con lo inconsistente que sigue siendo Boston como mencionó Eduardo yo creo que ellos se quedan por encima de Boston con algo de cuidado por tu contextura física y tu peso date fuerte en el pecho tú decís que Indiana no dependía del mejor jugador en clutch que tenía la NBA al momento de la elección él lo pone como en segundo lugar que hace la defensa en conjunto no obviamente es una de las fortalezas es un factor importante ellos están cogiendo su forma y voy a decir algo además yo no voy a recuerdo que la respuesta es su forma resto de marzo resto de marzo yo no voy a permitir que tú me lees resto de marzo indiana va a jugar contra Milwaukee Philadelphia Oklahoma Denver Portland Clippers Golden State Denver Oklahoma Boston Orlando ok un calendario difícil ahora en el oeste Golden State ha perdido cinco de sus últimos ocho partidos Denver está ahí al acecho en algún momento también estuvieron en la cima gana o mantendrán ellos la Golden State podrá mantener el liderato en el oeste o este mal momento lo puede arrastrar a ellos a perder la conferencia ante Denver dime Daniel y si pierden la conferencia yo como quiera creo que es irrelevante no pero no me digas es irrelevante porque el conjunto de Golden State está enfocado en llegar a la final no en ganar una temporada regular ok pero yo lo que quiero saber como tú lo vislumbras porque en este momento con la ventaja de la casa en el oeste al cual tú pones al final de la temporada a Denver o a Golden State a los Warriors es que te noto con el anillo ya Daniel se ve midiéndose el anillo midiéndose el anillo y tú Jorge tú que eres anti Lebron mira que tiene que ver Lebron ese es el problema de ustedes los lebronistas que lo meten en todo como tú Lebron estás entonces como que tiene que ver Lebron dímelo que hoy vamos hasta la 10 y media dale 11 tu nivel de desespera no el mío no oye que tú puedes hacer todo lo que tú quieres y a mi ritmo que yo respondo tienes que aprender ya a socializar con eso te mencionaba que con relación a los guerreros de Golden State aunque ellos están en un mal momento Denver está peor Denver está cogiendo su forma ya en este tramo final me parece que ha ganado 5 de los últimos 10 o ha perdido 5 partidos 3 partidos en línea ha perdido el equipo un dato si ha ganado 5 de los últimos 10 igual que ha perdido 5 pero ha perdido 3 partidos en línea y tiene 5 y 5 de los últimos 10 gracias Héctor por tu atinado comentario y los guerreros de Golden State están en la primera posición en la conferencia del oeste ahora mismo y yo creo que de aquí en adelante lo que va a pelear es el mejor récord de la liga eso va a enderezarse y es con Milwaukee el asunto yo lo escucho a ustedes Boston no está ni mínimamente ellos lo descartaron a Boston está descartado no ellos lo pusieron en quinto todos yo comencé por Boston por la presencia de Alfred Joel Horford ahí y tú Daniel que tú dices Eduardo Eduardo yo me voy a regar y voy a encontrar la corriente yo creo que Denver Denver va a clasificar de primero pero teniendo en cuenta el punto que dice Daniel de que Golden State es un equipo que tiene cuatro años yendo a las finales están muchos hegemonía según Daniel tiene cinco están muy buscando el sexto y también viendo así de reojo veo a Denver que tiene un calendario un poco más más fácil que el equipo de Golden State entonces si lo veo como es un equipo joven los equipos jóvenes tienen una siempre a veces tienen una mentalidad como lo tuvo Golden State en su principio que la ventaja de localía es crucial no que eso es eso es un objetivo exacto exacto y que también un equipo como Golden State que ya tiene mucha experiencia en los playoffs se siente más en confianza y no le importa tanto a jugarte una serie ellos teniendo más presencia en la ruta sí y por eso mira creo que Denver se queda con el primer lugar de los mira tenemos tenemos un minuto Daniel discúlpame hay un triple empate en este momento en el oeste entre Portland Oklahoma y Houston ellos están empatados técnicamente en la tercera posición pero eso como es un triple empate lo lleva al quinto al quinto puesto quien se queda fuera de los últimos cuatro entre esos tres equipos Portland Oklahoma o Houston yo voy a terminar contigo yo saco a Portland de ahí dale Daniel Portland Portland se ha visto muy bien en estos días incluso chequeando ahora mismo ellos después del partido de las estrellas tienen uno de los tres mejores diferenciales de puntos por partido yo si tengo que sacar a uno diría Oklahoma Oklahoma está entre los últimos cinco tanto en ofensiva como en defensiva en los últimos ocho partidos han perdido seis después del partido de las estrellas y si tengo que sacar a uno sería Oklahoma y Eduardo a quien saca seis después del partido de las estrellas y si se puede meter uno en ese top cuatro es Utah Eduardo quien saca mira yo voy a tomarme la libertad de sacar a Portland Oklahoma aunque si bien es cierto lo que dice Daniel los últimos tres cuatro partidos no habían contado con su candidato en mi pie este año que es Paul York que tenía una lesión en el hombro Paul York volvió ayer y si no me equivoco consiguieron la victoria así es contra el equipo no no ellos perdieron perdieron ah bueno perdieron ante Minnesota ante Minnesota una actuación de Town de 41 al margen Minnesota que está en la décima posición de la conferencia del oeste en la onceava no mi vida en la décima en el empate con los Lakers los Lakers están en la décima primera para que estemos adelante después del accidente Town la gente se debió accidentarse y Jorge entonces finalmente no no yo me voy a quedar con los lineamientos que propone Eduardo igual creo que el equipo de Portland porque el mal tramo que ha tenido Oklahoma es por el tema de la lesión de Paul George eso ya ha subsanado porque Paul George en teoría debería de estar encarrilando de nuevo ese equipo lo que me gusta de esas respuestas yo estoy fungiendo como modelo lo que me gusta de esas respuestas aparte de Portland es que todos meten a Houston cuidado con los denominadores oye lo que te voy a mencionar es que posiblemente haya otro equipo aparte de Portland para darle espacio a Utah en los mejores no 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 yo sé Utah Utah tú no vas a Golden State porque el tiempo no te va a dar Utah tiene 9 partidos tuve 10 partidos por encima de 500 pero perdió el último encuentro y el calendario no le favoreció pero ya le está favoreciendo y mira como están los resultados mire despida señor Jorge con un saludo aprovecha ven ven a Eugenio Váez de la Pony League que me dice que todo es su ídolo ¿cómo se llama el señor? Eugenio Váez de la Pony League un fuerte abrazo Eugenio Váez lamento desde el alma que haya tenido que escuchar el espacio con la presencia de Jonathan acá pero gracias a todos por haber estado con nosotros acá pasen feliz resto de la noche y lo dejamos en buenas manos al menos eso entiendo yo con el bebé de la noche pasen buenas Z Deportes